Mira, mira como a la vida Cómo nos ponía el tiempo Y nos aleja del sueño De que tan disfrutados Cuantos amigos ya jugados Todos bien todos con el lado Suponíamos que la vida Era cruces y alegrías Alegrías Suponiendo Suponiendo Tiempo Solo falta tiempo Para ver que esos sueños Debo las fantasías Es que por cinco días De la vida que tú invitas Nada de estar recorrendo Que te ves a tus abuelos Tienes a vivir ese momento Que no podemos Sí Que no podemos Tienes a vivir ese momento Tiempo, solo has falta tiempo Para ver que esos sueños Quebran ya tu vida Sin luces y alegrías Que de esas cicatrices Solo nos queda el recuerdo Que de aquí te conozco los ciegos Que te dejan tus abuelos Que no podemos Ya no podemos Detenerlos Compamilas Te lo pisa Que te dejan tus abuelos Vamina ¡Gracias!